No, güey, ¿no? ¿Que te ibas a ir pa'l norte? Sí lo pensé, güey, pero no. Es demasiado peligroso. Y luego, con lo del virus, no están dejando pasar a nadie. Estoy arriesgando a perder mi dinero. O peor, podría infectarme. Bueno, sí, tienes razón. Yo también escuché eso. Además, no creo que sea buena idea dejar ahorita a mi familia sola. Ahorita es cuando me necesitan más que nunca. Y qué bueno. Nosotros también te necesitamos. ¡Ándale, vamos a unarnos a esos güeyes! Tu futuro, tu familia y tus amigos están aquí. Mensaje del Gobierno de Estados Unidos. ¡Gracias!